Siempre, muchas gracias por venir y ver más a echar un poco de fútbol. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, lo agradecido siempre, soy yo. Siempre es bueno hablar de fútbol, tengas o no tengas trabajo, siempre son muy buenas. Tu charla es buena, pero tú, en los últimos meses estuviste un poco en el porbe, en lo que es... ¿Las ve cómo fue esa experiencia? No, la verdad que súper positiva, la verdad que fue súper, súper, súper positiva. Fue una zona que no conocía, lo que era zona sur, ahí de capital y demás. La verdad que fue súper enriquecedora para mí, crecí un montón como entrenador, como persona. Se los dije a las jugadoras, porque como te contaba afuera de cámara, me encontré con muchas jugadoras de muchísima experiencia, de mucho pasado en primera división, que no me había pasado tener tantas jugadoras que hayan tenido tanta experiencia en primera división. Y bueno, eso te obliga a uno a ser mejor entrenador, a tener mejores planificaciones. Y bueno, creo que eso quedó demostrado también en la cancha, en el primer semestre que hicimos, que fue tremendo. Después el club, uno estaba pasando un buen momento económico, no pudieron costear más mi sueldo, mis honorarios, que era lo que yo básicamente usaba para viajar. Y bueno... Son fundamentales los fiáticos, ¿no? Y hoy está muy difícil, la realidad del país, uno con tres hijos y demás. A mí me llevaba mucho tiempo, lo mío fue más un desafío deportivo y decir, bueno, puede ser un trampolín para algo más. Incluso a mitad de año después de que me fui del polvo, se me brindó una oportunidad muy importante de uno de los cuatro grandes de primera división. Pero bueno, agarró otra persona, un amigo que la verdad que estaba muchísimo mejor posicionado que yo, mucho más capacitado, pero bueno, no dejó de ser una linda oportunidad, uno motivó para poder seguir y sí, bueno, no estaba tan equivocado cuando... Y ya que te llamen de un equipo de primera, ya significa que el trabajo está siendo bueno o por lo menos te están viendo. Sí, sí, siempre me ha tocado por ahí algún otro club que me ha llamado de primera división, pero hay una brecha muy importante entre algunos clubes y otros en primera división y bueno, no quería dinamitar esa posibilidad. ¿Y igual te sentís, si tenés que trabajar en un equipo de primera, que puede llegar a estar a la altura en esos cambios económicos que tienen los clubes de primera? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero como te digo, viste, por ahí uno va a cualquier club, a cualquier precio, por el solo hecho de dirigir primera división, A, que hoy es televisado y demás, y por ahí, no sé si no es que la brecha no está preparada, por ahí es mejor esperar, seguir tropezando, como digo yo, y llegar a primera división con mucha experiencia. Hay que tener los momentos también en el fútbol, también eso le pasa a los técnicos. Exacto, viste, hay que esperar el momento, el club, creo que el porbe en su momento me ha llamado también cuando estaba en primera división, no se ha dado, no se ha dado, y esta vez que me llamaron, que habían descendido y demás, creo que era una buena posibilidad y por eso fui. Creo que quedó a la vista en los resultados que nos ha ido bien. ¿Y la B y la encontraste como vos la habías dirigido o la sentís con cambios? No, la verdad que creció mucho la categoría, la verdad que la categoría ha crecido mucho, si bien hay que entrenar, hay que entrenar siempre, hay que trabajar siempre, creo que otros años por ahí, viste, siendo un poco más permisivo en cuanto a los entrenamientos de algunas jugadoras que no podían asistir y demás, creo que se podía competir. Hoy creo que si no entrenás cuatro veces por semana, si las chicas no trabajan bien, si no tenés visto al prival y demás, se te complica un montón, o al menos no se te va a hacer tan fácil competir. Creo que yo, la verdad que conocía a casi todos los equipos, a casi todos los entrenadores, y como te digo, viste, el tener jugadoras de experiencia, que han jugado en primera división, se te hace todo mucho más fácil, viste, porque no te tenés que detener en cosas que ya no saben, entonces podés pasar a otras, y nada, la verdad que fue una experiencia hermosa. En la B, el club que me ha quedado mucha diferencia, ¿era Talleres de Córdoba? ¿Se sentía de esa manera o no? Sí, sí, no, bueno, yo cuando nos tocó ir a Córdoba, primero y principal, el predio de Talleres de Córdoba es de primer mundo, yo me ha quedado recorrido predios, y no me ha tocado ver un predio como el de Talleres de Córdoba, que es todo nuevo, tienen 14 canchas de primer nivel, tienen una pensión que parece un hotel cinco estrellas, las chicas, el desayuno se las hizo un nutricionista. Un lujo. No, no, la verdad que un lujo, y está buenísimo que los clubes apuesten así fuerte, las chicas cobran un sueldo muy importante, han traído jugadoras de selección internacional, en ese momento estaba la jugadora de la selección uruguaya, la 10, que las rompería todas, y armaron un selectivo de lo que ellos querían, porque no solamente son chicas de Córdoba, sino que habían chicas que, bueno, estaba Fiamma Silva, que jugó en Luján en su momento, chicas que habían jugado en primera división en discursionista, distinto a lo que fue Belgrano de Córdoba, cuando yo lo enfrenté, estando en Atlas, que eran todas chicas de Córdoba. Talleres se armó como un mix, ¿no?, con chicas de Córdoba y... Y un poco reforzado afuera, claro. Sí, que ellos tenían visto y... Y el ascenso creo que también lo tienen merecido, porque por toda la diversión que hacen, y también un poco como llegan a ver el femenino, y un poco lo estaban buscando, así que... Sí, sí. Sí, la verdad que creció un montón, no, aparte jugaba bárbaro, el equipo jugaba bárbaro, era muy difícil contrarrestar todo lo que hacían ellas, nosotros nos tocó ir allá a Córdoba, un viaje muy largo, pero bueno, además de eso, ellas son un equipazo, el club, el cuerpo técnico trabaja muy bien, el club está en todos los detalles, y bueno, eso... Eso es lo que no se necesita también en el femenino. Sí, en el femenino, en el masculino, a vos te debe pasar lo mismo en el canal, si vos empujás solo es muy difícil, necesitas de los productores, necesitas de los dirigentes de la empresa, necesitas de todo, para que un proyecto funcione en todo ámbito, necesitas de todo, y creo que talleres en eso están muy firmes, no digo que los demás no, seguro, no están, pero talleres en eso están muy firmes, la verdad que... Y en eso, en el femenino, se hace mucha diferencia con eso, porque, como te digo, las chicas están muy bien alimentadas, muy bien entrenadas, descansadas, algunas no tienen otros trabajos, se dedican solamente a ser jugadoras de talleres de Córdoba, entonces eso, después el domingo o el sábado en la cancha, trae resultados. ¿Están llegando algún llamado del club? ¿Hay tanteos o no para el próximo año? No a mí directamente, pero bueno, han preguntado por mí, me han pedido referencias a algunos clubes, sobre todo de la B, pero bueno, tranquilo, viste, estamos en noviembre, incluso todavía falta definirse descensos, ascensos, y bueno, es normal que pregunten, pero bueno, uno está muy tranquilo y... ¿Estás con ganas de dirigir o estás como decís vos tranquilo? No, tranquilo, como te digo, yo hoy la verdad me encuentro trabajando muy bien, no en el fútbol, sino en particular, me encuentro muy bien, la verdad que encontré una estabilidad que no tenía hace muchos años, sobre todo en lo económico, y hoy la realidad es que cualquier proyecto que me llegue va a tener que coordinarse con el trabajo. Porque es lo que a vos te da de comer. Es lo que a mí me da de comer y a mis hijos, es una estabilidad que después uno ya apostó, creo que ya hace muchos años que vengo apostando, que ellos me vienen bancando, y bueno, ahora es que me toca a mí tomar la decisión. Pero bueno, cuando lleguen las propuestas la analizaremos, incluso estuve en Sonra dos o tres semanas que hemos hablado, pero bueno, no pude coordinar los horarios con el trabajo, lo hablamos en un principio con Elías, que la verdad que se ha comportado de once conmigo, con los chicos del cuerpo técnico. Tu segunda etapa fue en el club, porque ya estuviste antes de unos meses también. Estuve hace unos años después de Atlas, pero bueno, lo mismo, otra persona que me llevó me había dicho una cosa, después resultó otra, que no fue Elías, sino fue otra persona. Entonces no me gustó, me dijeron una cosa y me hagan otra, entonces decidí... Y para el técnico cuando te llaman y en el medio te cambian el proyecto ya... Sí, sobre todo el rol, a mí me han dicho que iba a ser entrenador, después a la semana me dijo que yo iba a ser sollovante de campo, y dije, me hubiese gustado por ahí que me lo diga previamente, entonces yo tomo la decisión si quiero o no quiero cumplir ese rol o no. Acá fue distinto, acá fue un tema de horario, de compromiso laboral, que yo le diera mi palabra a estos chicos que me dieron la oportunidad de trabajar. Y el día lo mismo, como te digo, agradecido, él lo entendió perfecto, incluso lo hablamos previamente, que yo estaba con una complicación de horario. No se pudieron cambiar los horarios de los partidos, no se podía por este año, y quedamos volver a charlar el año que viene. Claro, para que vos ya les puedas venir tus horarios y en la liga seguramente dicen, nosotros podemos jugar a entrar al año, entonces eso para vos. La verdad que evidentemente no había problema, el tema era en los partidos, yo a los sábados hasta las 13, 14 horas, generalmente trabajo, y era muy difícil, no estar en los partidos me parecía poco serio. Pensé que se manejaba un poco parecido a lo que es la AFA, de lo que es AFA, que por ahí los días sábado el club local y entre el visitante se coordina, si se juega a la mañana o no, por un tema de que son días laborales, entonces, pero bueno, acá era distinto, acá el local decidía, no se cambiaba, ya se había pactado hasta fin de año jugar los sábados a la mañana, no se pudo cambiar. Igual. Y también tuviste en Liga Mercedina dirigiendo a un equipo de la ciudad como es Timón, ¿cómo tomaste ese paso tuyo por el Timón? No, hermoso, fueron creo que 3, 4 partidos, me reuní con las chicas, con las jugadoras, con el presidente, con Trota, que era en ese momento, creo que ahora cambió. Sí, sí. No, espectacular, la verdad que cuando me llamaron las chicas les dije, no, no hablamos de dinero, no hablamos de nada, cuenten conmigo, venía de Midland, de dirigir Césped Sintel, y lo único que le pregunté si la cancha era de pasto, porque necesitaba sentirle el olor al pasto y la verdad que me reflotaron un montón de cosas las chicas, el trabajar con las chicas, con el press y demás que había perdido, como ese fuego, viste, de esa pasión que un poco se me había ido, creo que las chicas me la reflotaron. Porque dirigiste Timón y después te salió la posibilidad también del AVE, creo, ¿no? Sí, 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 me salió de ir a dirigir La Estrella del Sur allá con el Maguito, en la semifinal que se había quedado sin entrenador, tuvimos que viajar a Mar del Plata, tuve 3, 4 de entrenamiento y fuimos a competir allá en la semifinal, perdimos lamentablemente por penales, erramos el quinto penal, después fuimos al Mata Mata y nos tocó quedar afuera, pero también una experiencia hermosa, un grupo que yo conocía, de haberlo enfrentado, de haberlas visto, porque bueno, como te digo, el Mago es un amigo y siempre miro los partidos de Estrella, conozco a la chica, la he encantado. Entonces, fuiste un poco también a la ayuda porque dirigiste un partido, creo, ¿no? Sí, fui, sí, más que nada fui a cumplirle a un amigo, un amigo me pidió un favor, como es el Mago, que siempre ha estado para mí, para mi familia, para los equipos que hemos dirigido, siempre ha estado. También es fundamental para el fútbol femenino, él intenta siempre, creo que, ayudar a todos, ¿no? Sí, no, el Mago es un crack, es un crack, está en todo, cuando fuimos a Córdoba que te contaba que me tocó enfrentar a Belgrano, él nos consiguió en el colectivo, nada, está en todo, en todo lo que puede también, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden, están en todo, pero creo que el Mago es un señor, no solamente a mí, es un montón, entonces cuando él me llamó, le digo, Mago, no hablemos más de nada, veníme a buscar, déjame que me acomodo con la madre de mis hijos, con los nenes, era compañero de mi papá, me acuerdo, fines de noviembre. Dijiste, bueno, no se iba a pagar en tu cumpleaños. Sí, no, el cumpleaños, se convirtió en un sanguchete, nos fuimos para San Vicente y planificamos la semana y viajé solo con todo el plantel, me acompañó el jefe de prensa de Estrella, porque, bueno, el Maguito tenía el compañero de 15 de la hija, salió todo bárbaro, fuimos a un hotel hermoso, almorzamos en un lugar espectacular, no lo único que nos faltó, ganar, pero... Y también, ese partido fue con Aldo Sivi, ¿no? Con Aldo Sivi, Aldo Sivi, que asenió a la B, otro club que también tiene una interesante estructura, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, está Marcelo ahí Rodríguez, que también es un amigo, muy amigo Marcelo, hablamos siempre, incluso antes de entrar en AFA vino a jugar a Mitoza acá con nosotros cuando yo dirigí a Luján y me contaba de su sueño de entrar en AFA y que era muy difícil por el tema del costo de los viajes y demás y por suerte en su segundo año pudo lograr este ascenso a segunda división que lo merece él, lo merece el plantel porque la verdad que son un plantel hermoso, hacen mil cosas para poder estar, son muy unidas, ese espíritu amateur de vender rifas, de hacer polladas, de un montón de cosas que hacen a eso, ¿no? El sentimiento de pertenencia, muchas son hinchas del club, son ahí de la costa atlántica, nada, más que merecido. ¿Vas a hacer fuerza por estrella del sur para que hacienda? Ahora me ha reducido. Sí, sí, claro que sí. También tengo en talleres un gran amigo como el Juani. Así que ahí se divide un poco todo, ¿no? Sí, pero bueno, nada, el que gane, el que lo merezca, el que tenga la suerte de pasar, también está el colito en Tigre, que el profe... Lo que le pasó a Algo Civil y que no pudo ascender la temporada pasada, la ascendió este y el que no puede ascender esta va a ser candidato para la próxima y así. Sí, sí, salvo que no sé cómo manejará los ingresos del año que viene a la C, AFA, que no entre algún cuco, como digo yo, como ha pasado en su momento, que entró Belgrano, que entró Talleres, Esos sí son los cucos porque sabés cómo viene con la estructura que viene. Claro, entró San Luis en su momento, ¿viste? Generalmente cuando son esos clubes así del interior que son muy grandes, cuando fuimos a jugar con Belgrano en Córdoba, yo por ejemplo le decía a las chicas de Atlas, las mejores de Córdoba están acá, o el 80% de las mejores jugadoras de Córdoba están acá. Y el otro está en Talleres, claro. Claro, y Talleres, Instituto, alguna por ahí que no esté jugando o alguna que esté en Buenos Aires pero no está viviendo en Córdoba, pero las que están viviendo en Córdoba están acá. ¿Cómo también Tomás la que le tocó que lo desafíen a Mildan y a Atlas? No, muy triste, muy triste, la verdad que hablé con el técnico de Atlas que me llamó en su momento, que hemos charlado, después cambiaron, lo mismo con el de Mildan, nada, Porque son clubes que vos tuviste, que vos trabajaste y siempre queda esa buena relación, ¿no? Sí, el club hermoso, pero bueno, a veces como te digo, por ahí los clubes económicamente no están pasando un gran momento y a veces el femenino cuesta, es todo muy cuesta arriba, han crecido mucho las categorías, creo que atrás lo había agarrado Ferroviarios, pero bueno, nada, es un año, no pasa nada, se trabaja, se arma de vuelta la base y se vuelve a competir, la verdad que son dos clubes hermosos, dos clubes en los que me han tratado muy bien, hemos sido muy felices, nada, como pasa. ¿Cómo tomás este año en el fútbol femenino, ¿sentís que se creció, se avanzó en algo más? Sí, yo creo que se está creciendo, se puede crecer mucho más, muchísimo más, pero se está creciendo, se está avanzando un montón, se está formando jugadoras, me parece que AFA ahí tiene una cuenta pendiente quizás con lo que es la formación y darle competencia a las chicas para, que es la única forma de crecer, ¿no? El poder competir, creo que la competencia es fundamental, armar torneos como tiene Majurino, de infantil hasta inferiores, pero bueno, calculo que debe estar en la agenda de AFA, ellos sabrán cuándo hacerlo. Cuando sea el momento, claro. por suerte está la liga de esta FUTFEN paralela a AFA que están haciendo un gran trabajo, cualquier cantidad de equipos está muy bien organizada, creo que le da la posibilidad a las chiquitas de poder competir y eso está buenísimo. ¿Y la selección argentina cómo la estás viendo? Bien, cuesta, como te digo, van de la mano. AFA con selección más o menos van de la mano. Van de la mano, van de la mano con los torneos de la liga de acá, que sea mucho más competitiva, que las chicas puedan crecer, creo que en varios años más se va a ver ese fruto, creo que ahora fuimos a jugar la Copa América, si no me equivoco, el Mundial, el Mundial, creo que en el Sub-20 también, el Mundial Sub-20 es bueno. Sí, sí, el Mundial Sub-20. Subimos ahí, clasificamos, como te digo, se está viendo una mejoría, por ahí la Argentina tiende a ser muy exitista y... Y más como se está dando que además cubinos que están teniendo buenos logros y los llevan a los femeninos y capaz el futbolero que no sigue tanto a los femeninos prende para ver la selección y ve cosas diferentes. Son blanco y negro. Sí. Yo creo que en masculino la selección es bueno, campeona del mundo y en el femenino estamos más cerca comparándolo con un masculino, con un Perú, con un club por ahí. Menos fuerte, pero como te digo, el argentino es muy exitista, siempre quiere estar ahí arriba, queremos estar ahí arriba, que eso un poco nos diferencia de todos los demás, por eso siempre nos buscan a los argentinos, pero no hay que quitar el mérito de que se están haciendo mejor las cosas, de que se están logrando cosas, que no son pocos, viste, vos por ahí decís, no, pero no clasificamos a octavos de final, bueno, pero ¿cuántos clasificamos? Nunca. Y ahora creo que clasificamos el sub-20, nunca habíamos clasificado el mundial, clasificamos octavos de final. Y también se está viendo que muchas futbolistas de fútbol argentino se están yendo un poco en el exterior, se están mirando mucho lo que es Brasil también. Brasil, sí, faltaría por ahí que en Brasil ya están yendo clubes de élite, pero lo que es Europa y de mano, no tenemos muchas jugadoras en la élite. Claro, tenemos una tercera, cuarta categoría. Segunda división, un club chico de primera, bueno, estaba chica de Marini, pero bueno, no jugaba más en la selección, se retiró, no estaba, está en Atlético Madrid, pero tenés jugadoras en clubes importantes que compitan, que juegan Champions, que va a llegar, no hay que apurarse, es un proceso y hay que transitarlo. Como técnico, ¿cómo ves lo que pasó con Riestra, este tema de marketing que estuvo jugando un streaming? Sí, por marketing. Vos como técnico, ¿cómo tomarías algo así? No, yo creo que los valores que se pregonan dentro del deporte y del fútbol no tienen nada que ver con lo que hizo Riestra, la verdad que me llamó mucho la atención porque, bueno, el entrenador dio sus declaraciones de que ya era algo pactado, desconozco, no me quiero meter mucho ahí en eso porque no tengo nada que ver, pero me parece que es una decisión que está muy alejada de los valores que pregonamos quienes estamos en el deporte, ¿no? El trabajar, el esmerarse, el esforzarse. Y también lo que pasó tampoco no tiene nada que ver con nada porque esto lo hizo un club y también Chiquitápiga lo dijo, que están evaluando si hay que tomar carta del asunto. Claro, yo creo que AFA no tiene nada que ver en ese sentido porque si el muchacho está bien fichado, ¿sí tenés papeles en la lista de Buenos Aires? Claro, si el chico está fichado ilegalmente... Claro, lo que imparta es que jugó 45 segundos. Claro, no, y aparte no está preparado en los países inferiores, no es jugador de fútbol, no es jugador de fútbol, distinto es si vos fichás a un jugador de fútbol, no sé. Bueno, dejó el fútbol y en el último año está entrenando y a poco le están dando lugar, algo así o no. No sé, Bielsa que lo llevó a este muchacho de Uruguay que jugaba en Liga Mateus, lo llevó a la selección Bielsa. Está mal, no, no está mal, no sé, entiendo que le habrá vinto Alco, pero bueno, es un jugador de una liga, venía compitiendo, este muchacho no es, 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 tremendo, sí, no sé ni qué es, para que tenga una idea, no sé. Habla en las redes sociales. Claro, la generación nueva lo debe conocer, debe estar súper, bueno, ¿cuál lo debe conocer? No, yo no lo conocí, me tené por el partido. Claro, no tengo ni idea, calculo que mi nene lo debe conocer, pero digo, o lo hubiesen hecho por ahí en algún amistoso, a un partido, viste, hacer un partido amistoso, viste, como para hacerlo y me parece que en un partido contra Vélez, partido... El líder, el líder de la liga que te pueden estar viendo desde afuera. Qué sé yo, viste, es raro, la verdad, nunca pasó y nos quedamos todos, viste, como una utopía, ¿qué pasó acá? Yo creo que es eso, que no se pregonan los valores que pregonamos en este deporte, siempre los que estamos decimos eso, de trabajar, de formarse, de bancarse cuando te toca quedarte afuera. Y a nivel familiar del fútbol estás acompañando mucho a tu hijo, ahí uno está arrancando un poquito con el fútbol. el más chiquito, el poloquito, Octavio, sí, la verdad que el más grande arrancó también, pero mucho, no sé si no le gustaba, le gustaba más por ahí lo que es los deportes con la mano, ha ido a basque, ahora está yendo a volei, que anda muy bien, que el abuelo lo acompañó, ese es el segundo deporte del abuelo y la verdad que a Lille le gustó mucho el volei y ahora estamos con Poloquito, con Octavio, que es muy tenaz, él arrancó fútbol porque la verdad que me insistió tanto que dije, bueno, yo estaba con el tiempo porque había dejado el porbe, hablé con los chicos allá de Capilla y lo llevamos, está feliz, feliz, está muy contento, le encanta. eso es fundamental, compartir esos momentos con los hijos y más con lo que es el deporte, ¿no? Yo cuando no dirijo estoy todo el tiempo con ellos porque la verdad que después los extraño horrores, me faltan un montón y cuando no dirijo quiero estar con ellos, me los acompaño en todo. Ah, porque cuando está en un club es la vorágine del club. No, y ya está, ella ya sabe, ya entiende cuando Papi dirige está poco y nada, cuando Papi no dirige está todo el día. Es lo que le pasa a todos los entrenadores y a otros jugadores. Claro, es como ponerse al día, una de calma, una de arena, pero está muy feliz y la idea es que disfrute, que se haga amigos, que quiere ser arquero, él dice que él es arquero pero es mejor que yo, así que bueno, Esperemos en unos años, ¿no? Ya me superó, ya cuando la agarró con la mano, me pateaba el arco y la agarró, ya me superó ya. Monto, como siempre, muchas gracias por venir para echar un poquito de fútbol, siempre echaramos cuando tenés o no tenés club porque siempre lo importante es echar de fútbol, no importa ni los logros de donde estés trabajando, así que para finalizar, si vos querés agregar algo más, mandar saludos, de mi parte, te agradezco como siempre. No, Pedro, agradecerte a vos por este espacio, como decís, acá más bien de que estemos o no estemos trabajando, hablamos de fútbol, charlamos, una charla amena de café, que por un momento hasta nos olvidamos de las cámaras y charlamos como dos amigos que somos que también lo hacemos fuera de cámara, ahora se prendieron las luces y charlamos y muy ameno y agradecido, déjame mandar un saludo a mis hijos que ahora después les voy a hacer ver la nota, que los amo y que son mi orgullo y a mis viejos también que siempre me bancan en todo, a mis hermanos que también bancan y aconsejan siempre cuando uno está activo y no activo. Porque también a la familia te toca aconsejarte a vos y a tu viejo porque los dos siempre siguen trabajando con el fútbol. Sí, yo es capaz de primer apoyo, siempre un consejo, una palabra, porque bueno, no hay mochirola, son gente que la han vivido, la han pasado y siempre, siempre hay que apoyarse en lo más experimentado. Muchas gracias como siempre, Monto. Amigos, amigoso. Vamos a ir a...